Yo sé que la pregunta en concreta está relacionada con el proyecto de ley, pero hay que dejar los antecedentes, y los antecedentes son clarísimos, Analia. Lamentablemente tenemos que ha existido una suerte de persecución, ha existido abuso por parte de la policía boliviana. Escuchábamos el relato del joven José Antonio que nos manifestaba que inclusive le habían metido un ladrillo en la boca, que lo habían hecho morder por un perro, que mientras tenía el ladrillo en la boca le tiraban el gas directamente en el rostro. Otro de los jóvenes fue duramente torturado adentro de las celdas, donde lo sacaron a patadas, lo apalearon, le hicieron un sinfín de cosas, y no solamente eso, Analia, sino que en otras zonas de los puntos de bloqueo, los policías utilizaron gas lacrimógeno en los lugares donde habían personas a la tercera edad, donde habían niños, y lamentablemente la policía, comandada por el señor Eduardo del Castillo y actual ministro de gobierno, no mide las responsabilidades, no mide evidentemente el desenlace de este tipo de acciones, y esto se convierte en algo totalmente inhumano y totalmente arbitrario, que de verdad que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Vemos cómo este propio ministro de gobierno ha sido escuchado en audio, mandando a acercar a su departamento, mandando a querer dejarnos sin alimento, y se olvidaron pues que nosotros somos los que producimos el alimento, Analia, se olvidaron que esta medida iba a afectar al conjunto de los bolivianos, y de hecho solamente como un comentario, yo hace un momento fui a un restaurante, porque no había almorzado, estábamos en la sesión, me pedí algo de comer, o intenté pedirme algo de comer, y me dijeron que no había carne y que no había pollo, entonces evidentemente es la muestra clarísima de que nuestra producción abastece al conjunto del país, en relación, Analia, a la solución del conflicto, lamentablemente vemos que el señor Arce ha hecho caso omiso a la demanda de Santa Cruz, ha ninguneado a la región, ha ninguneado al departamento, pero sobre todo ha ninguneado al conjunto de esos bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz, porque hay que ser claros en que ahí habitamos cambas, orureños, chiquisaqueños, venianos, porque nos hemos convertido en el reflejo de la bolivianidad, este departamento cobija a un sinfín de bolivianos que se trasladan a Santa Cruz buscando mejores días, que se trasladan a Santa Cruz porque también buscan que se mejore su educación, su generación de puentes de empleo, que se mejore el acceso a la salud pública, porque lamentablemente hay que ver el motivo del porte, si no hacemos este análisis y si no hacemos el censo y no hacemos el recojo de la realidad de los bolivianos, lamentablemente no se va a poder llegar nunca a la elaboración de políticas públicas que beneficien a todas las regiones, para que esa gente no tenga que abandonar sus lugares de origen, y con esto no quiero decir que no son bienvenidos en Santa Cruz, más al contrario, las puertas del departamento siempre han estado abiertas, pero hay muchas veces que no se puede abandonar a su hijo, que no se puede evidentemente desarraigar de su lugar, de donde son, por una cuestión de sentido, de pertenencia, entonces es lamentable que la gente tenga que irse de donde nace, por estas necesidades que son tan básicas, imagínense que tengamos que estar llorando y rogando por la realización de un censo, cuando en países vecinos, sin irnos muy lejos, Argentina por ejemplo, ha realizado su censo, inclusive de forma virtual, o Ecuador que sacó su decreto supremo estableciendo el censo en mayo, y su censo se está realizando estos días, no han tardado ni siete meses en hacer todo el proceso, porque ellos sí cumplen su trabajo, hay que hacer énfasis ahí, por ejemplo, de que son cerca de 25 millones de bolivianos los que pagamos anualmente a estos funcionarios del INE, que no hicieron su trabajo.